Para premiar el esfuerzo de los pequeños alumnos de la escuela Revechi, Tien del Mago y el SUTEP les entregaron indumentarias escolares y deportivas. Farmacia Moderna donó un botiquín de primeros auxilios completo para la escuela y la empresa Cuanta Reciclaje les regaló a los más chiquitos dos juegos infantiles. Mientras tanto, Alfa Librerías se sumó a esta cadena de favores con set de útiles escolares y juegos didácticos para los chicos. Nuestra idea es entregarles estos juegos didácticos para promover su diversión y su aprendizaje. Y más que nada, desde Alfa lo que queremos hacer es valorar el esfuerzo que ellos hacen todos los días al recorrer tantos kilómetros para llegar a la escuela, el esfuerzo que hacen realmente para aprender. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!